Con nuestra racha de una victoria que ya es ganancia el poder salir de la marca perdedora Nos vamos al Monday Night Football a Nueva York para enfrentar a los Jets Aquí todavía está Adam Gaze Que esperemos que no salga con uno de esos días en los que mágicamente Tanto Adam Gaze como Sam Darnold Parecen una combinación de Bill Walsh y Joe Montana Porque tenemos que ganar este partido Apoyarnos de nuestro rival divisional, de nuestros hijos a lo largo de todos estos años Y poder tener dos victorias consecutivas con Steve Belichick Que las estaba viendo muy mal Antes de poderle ganar a Búfalo en tiempo extra en el episodio anterior Si no lo han visto se los recomiendo bastante Y vamos viendo que nos espera en este partido de Monday Night Football Vamos a jugar algunos así en resumen rápido Y ya después aparecerá su gran amigo Jesús Sánchez Lo verán ahí en camarita Vamos pues con el partido en contra de los Jets Inician primero en el ataque Nueva York Sam Darnold con Braxton Berrios Que se convirtió en Jerry Rice Rompió el tacleo de Jonathan Jones Y se va a escapar 61 yardas creo hasta las diagonales Braxton Berrios no tienes que hacernos esto Que les dije, que no se conviertan de la nada en los Niners de los ochentas Cam Newton, momento de responder Querían ver a Cam correr más Tienen ahí a Cam Newton corriendo más Y la siguiente jugada Cam Newton Escapando otra vez de la bolsa Hay un pasillo libre Y es touchdown de los New England Patriots Cam Newton empatando rápidamente ese partido Su primer touchdown terrestre en el año Ojo con eso Siguiente posesión Esto es un tiroteo Porque ahora Braxton Perriman se está escapando 52 yardas hasta las diagonales Que es este partido Que está pasando en el Pats en contra de los Jets Momento de la respuesta de New England Y ahora Cam Newton encuentra a Damier Bayer Con el touchdown de 56 yardas Que locura Que locura Cuatro touchdowns en cuatro posesiones Que es esta rivalidad mágicamente Frank Gore que tiene 95 años en la NFL Nos está corriendo bastante bien Tiene a los Jets ya en zona roja Amenazando con una anotación más Antes de irnos al descanso No hay nadie abierto para darlo Que tiene todo el día Va a buscar la parte de atrás de la zona de anotación Y Kyle Dogger el novato Con la intercepción Es su tercera en la temporada 2020 Baila Dogger Baila a los haters Que no quieren que utiliza el safety jugando al Madden Cam Newton va a responder con sus respectivos puntos Eh no Con su respectiva intercepción a Ryan Poole Que viene con el regreso A todo lo que da David Anderson Una tacleada milagrosa para que los Jets Solo saquen tres puntos de esa posesión Vámonos a la segunda mitad Dalton King estira el campo por el centro Bastante bien Sin reunión Agresivos los Fats Agresivos ¿Será que Cam Newton vuelva a ir largo? Va a buscar a Jacobi Meyers en doble cobertura ¡Oh baby! ¡Oh baby! A una sola mano Doble cobertura Es el primer touchdown en la temporada Para Jacobi Meyers Y también es el mejor touchdown de su vida Veamos la repetición Cam Newton yendo vertical ¡Oh baby! Vean nada más O del Beckham ¿Eres tú? Doble cobertura Una sola mano ¡Madre mía! Viene obviamente la respuesta De los Jets de Nueva York Sam Donald con todo el día Otra vez cerca de la intercepción Tienen primer y gol Ya en el último cuarto Tienen primer y gol Otra vez amenazando Ya están en la yarda Dos en segunda y gol Y Frank Gore Y sus 95 años en la NFL Tienen el touchdown Que ponen a los Jets Arriba Pero nos dejaron tiempo Nos dejaron 5 minutos Y aparte nuestros 3 tiempos fuera Y que empiece la magia Cam Newton corto Con Jacobi Meyers Vamos a correr después Con Damien Harris Que nos da el primero y 10 Y que las cadenas se sigan moviendo Damien Harris otra vez Nos lleva hasta la yarda ya 36 de nuestro territorio Newton encuentra a Gage Jr. Nuestro excelente cambio Que hicimos con los Falcons Estamos ya en territorio de Nueva York James White va a mover otra vez Las cadenas con su típica ruta De ángulo hasta la 31 Damien Harris va a correr Y va a meternos a la zona roja De los Jets Estamos ya en la yarda 15 Cam Newton En segunda y 8 ¿Será que este es el touchdown? No Va a deshacerse de ella Y la siguiente jugada Cam Newton en tercera y 8 Nos quedan 2 Para poder anotar Va a correr 1 contra 1 Contra el linebacker Y va a pasarle por encima ¿Qué estás haciendo Cam? ¿Qué estás haciendo Cam Newton? Con 45 segundos Nos regala el primer y gol ¿Qué estás haciendo Cam? Ese tipo Tiene una familia Cam Espero que estés bien Consciente de eso Ese tipo Tiene familia Y qué manera de arrollarlo Tenía que conseguir Sí o sí El primer y gol Y Cam Newton Le faltaban 4 yardas Cuando empezó ese contacto Y le pasó por encima Pobre linebacker De los Jets Lo humilló Cam Newton Primer y gol Desde la yarda 5 Cam Newton no encuentra a nadie Otra vez va a correr Cam Newton Y hasta trotando Va a entrar sin ser tocado Trotando Y cómo no Que venga el bailecito De la remontada Porque a este partido Le dieron la vuelta En cuestión 10 minutos La tomaron con 5 minutos Por jugar Y vean nada más La regresan con 39 segundos Y ya arriba En el marcadrubo De todo en esta serie Cam Newton La estrella del partido La estrella del partido Cam Newton Por favor Viene Darnold ¿Será que tienen ellos Ahora la oportunidad De la remontada? Nadie le llega a Darnold Va a lanzar largo Pero J.C. Jackson Se va a cruzar Con la respectiva intercepción Y este partido Se acabó Victoria para New England Que se enracha ahora Con dos victorias consecutivas 27 a 24 Y vean qué buen partido Por parte de la ofensiva Y también la defensiva Con sus dos respectivas intercepciones Vamos a la siguiente semana Simulamos los siguientes tres partidos Y estamos en aprietos Derrota 21-23 En contra de los Ravens Derrota 19-23 Contra los Texans Y derrota 21-28 En contra de los Cardinals ¿Qué hicimos? Nos jugamos prácticamente Gran parte de la temporada En Los Ángeles En el SoFi Stadium Primero contra los Chargers Y después contra los Rams Los dos partidos más importantes Tal vez De la temporada Porque todavía aspiramos A un comodín Pero tenemos que ganar Prácticamente el resto De nuestros partidos O un número muy similar Porque si no Nos vamos a quedar fuera De la postemporada Es un buen equipo Este de Los Ángeles Eso sí Justin Herbert Está lesionado Y Tyrod Taylor Ha iniciado Los últimos partidos De Los Ángeles Así que Ahí lo ven Hoy vamos a enfrentar A Tyrod Y no a Justin Herbert Nos ayuda Sí un poco Pero aún así Es peligroso Tyrod Taylor Vamos a iniciar De una vez Con el partido Keenan Allen No nos hagas tanto daño En este partido Por favor Ahí está su primera recepción En la primera jugada Tyrod Taylor Después En primera y 10 Va a escapar De la bolsa Qué buen bloqueo De Mike Williams Y están ya Adentro de la yarda 10 De nuestro territorio Tyrod Taylor En zona roga Otra vez Va a escapar De la bolsa Se va a quedar En la yarda 3 Y forzamos El gol de campo Nuestra ofensiva No hizo nada Así que Viene otra vez Los Ángeles Y este Von Gilmore Fue por la intercepción En lugar de El tacleo Simplemente desviar Ese balón Y están los Chargers Otra vez amenazando En la yarda 12 Los Ángeles Pone a uno en movimiento Se la dan a Austin Eckler Y se va a quitar A JC Jackson Y su tacleo Touchdown De los Chargers Y ya estamos perdiendo Por dos posesiones En Los Ángeles Este partido No inició Como queríamos Pero viene la respuesta Está en la siguiente jugada Damien Harris Que viene a aprovechar Los bloqueos Oh baby Damien Harris Se quita a dos defensivos Y empieza la carrera Nadie va a alcanzar A Damien Harris Touchdown De 75 yardas Para el corredor De New England Ya saben Nuestra estrella A la ofensiva Damien Harris Un solo movimiento Y se quitó A dos defensivos Otra vez La ofensiva De New England En tercer y tres Clave Jacobi Myers Moviendo las cadenas Y sin reunión Vámonos rapidito Dalton King Solo en el centro Del campo Y estamos ya En la quince Del rival Cam Newton Retrocede Bayer Laro Con Dalton King Touchdown Del siren Novato De New England Y le damos La vuelta En dos series Consecutivas Ya lo ganamos 14 a 10 Paciente Cam Newton Dalton King Uno contra uno Ganó su duelo Y tenemos El touchdown Vamos hasta El último cuarto Se la dan a Austin Eckler En tercer y cuatro Se quedan cortos Se la van a jugar En cuarta y dos Jugada importantísima Austin Eckler Y que bien La reacción De la defensiva Tenemos que nada más Acabarnos el reloj Y no podemos Ni hacer eso Viene Los Ángeles A darle la vuelta Tyrotelor Otra vez Escapando Y va a conseguir El primero y diez Y ya están En nuestro territorio Austin Eckler Uno contra uno ¿Qué estás haciendo? Kyle Dogger ¿Qué estás haciendo? Hasta la yarda Dos jugadas Sin reunión De nuestro rival Tyrotelor Retrocede Encuentra muy sencillo Ese touchdown Y ya lo están Ganando Los Chargers Viene la respuesta De nuestra ofensiva Cam Newton Encuentra a James White Que nos lleva casi Hasta el medio campo Otra vez Cam Newton Sin reunión Retrocede Otra vez De encontrar En el centro Del campo A James White Y ya estamos En territorio De gol de campo Pero queremos más Cam Newton En tercer y diez Vean el pase Que pone Adalton King Segunda y diez No hay nadie Para lanzar Castigo en el ovoide Castigo ¿Castigo de dónde? ¿De dónde? Eso es Un pase Intencionalmente lanzado ¿De dónde? Ni siquiera Había lanzado Todavía el pase Ya nos estaban Marcando El castigo En tercer y veintiséis Ya nada más Recuperamos un par De yardas Para acercar A Nick Fult Que va a querer Mandar esto Al tiempo Extra Tiempo Fuera De Anthony Lynn Aplicando la de congelar Al pateador Anthony Lynn Eso no importa Nuestro pateador Tiene nervios De acero Nick Fult 46 yardas Para mandar esto Al tiempo Extra En Los Ángeles No, no, no Le pegó Al poste Nick Fult Y para afuera Vamos a perder Este partido En Los Ángeles 17 a 14 En contra De los Chargers La ofensiva Hice un buen esfuerzo Pero nos robaron Al final Del partido De donde es Un intentional Grounding Ese pase De Cam Newton Complicó Por completo Una serie Que pintaba Para Touchdown Incluso Y vamos A perder En contra De los Chargers Nos quedamos En Los Ángeles Para enfrentar Ahora A los Rams En un partido Clave Y todo lo anterior Nos trae Otra vez Aquí al SoFi Stadium A jugarnos Prácticamente La vida Prácticamente La vida La mala noticia Es que los Rams Son el mejor equipo De la conferencia Nacional Y nosotros Venimos de Cuatro derrotas Consecutivas Jugándonos Con todo Ese último Boleto A la postemporada Ese séptimo Sembrado En la conferencia Americana Es todavía Una realidad Nos lo peleamos En contra De los Houston Texans Pero tenemos Que empezar A ganar Partidos Nos queda Este en contra De los Rams Y otros tres En diciembre Este es jueves Por la noche La tensión Está puesta En este partido Veremos Si no Nos encandilan Las grandes luces Del prime time En la NFL Corre Damien Harris Corre Damien Harris Estamos ya en territorio Los Rams En apenas dos acarreos En tercer y seis Nos bloquean El pase Vamos a conformarnos Con un golecito De campo Si es que ahora Si lo mete Nick Folk Porque este estadio Y específicamente Hacia esta dirección Es donde empiezan Las pesadillas ¿Por qué no lo pateaste A Sidney Folk? Por el centro De la portería ¿Por qué no lo pateó A Sidney Folk Hace una semana? Ni siquiera hace una semana Hace cuatro días Sería ofensiva larga De los Rams Pero los tenemos En tercera Y doce Como para que ya Nada más patine El gol de campo Y esto Se empate A tres Vamos viendo Si los podemos detener Esos pasen Completos Excelente En cuarta y doce Su gol de campo Pensé que iba para afuera Es bueno Tres, tres Uy James White Abusando Rompiendo tobillos James White Cam Newton Ven contra Jacobi Majors Estamos en la veintisiete Que buena formación Con cinco abiertos Y funcionó Tercer y cinco Tercer y cinco Estamos en la yarda ocho Que el reloj Siga corriendo Para dejarle poco tiempo A los ángeles En caso de que anotemos Un gol de campo Un touchdown Jugada importantísima Esta tercera y ocho Para mantener esta serie viva O ir por el touchdown De una vez por todas Improvisando Con Cameron Newton Oye Y el touchdown Con Jacobi Majors Estirando Hasta las últimas Y horas El terreno de juego Pegado ya a la lateral Y Jacobi Majors Que bien se regresó Se nota que ya está La comunicación Que bien se regresó Para evitar La desastrosa Intercepción De Cam Newton Una primera parte De pocas posesiones Dos para cada equipo Solamente Vámonos Diez tres Arriba Estamos corriendo Y pasando mejor Y está jugando mejor Defensiva Entonces Tenemos este partido Controlado Pero la segunda mitad Se pone brava Fútbol 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 Chase Winovich Chase Winovich Chase Winovich Touchdown De la defensiva Ya nos hacía falta Un touchdown En los últimos Partidos La captura Creo que fue Adam Butler Y creo que fue Por segunda No Fue Diatrich Weiss Diatrich Weiss Se encargó De la captura Y Chase Winovich Robándose el crédito Recuperando el balón Suelto Que también llegó Muy bien Perdón Chase Winovich Con el touchdown En la primera jugada De la segunda mitad Ya lo estamos ganando Diecisiete a tres Otra vez Con la captura Adam Butler Su segunda Ahora sí Del partido Segunda y diecinueve Nada mal Nada mal La línea defensiva Este partido Algo que no hemos visto Prácticamente en todo el año Ojo Devin McCurty Con la intercepción Y vámonos Va a haber regreso Va a haber regreso Va a haber regreso Devin McCurty Oh la la Oh la la Que bien está jugando La defensiva Hoy Intercepción De Devin McCurty Estamos en nuestra Treinta y ocho Un touchdown Más que lo ponga Seguro Por favor O Damien Harris Cualquiera de los dos Es todo lo que les pido En tercer y cinco Otra vez La línea defensiva Que clase Que línea defensiva Es esta Me la cambiaron O que Me cambiaron Línea defensiva De un partido A otro Después de que Nuestra ofensiva No hiciera nada Ahora nuestra línea Defensiva Vuelve a capturar A Jared Goff Y recuperamos La bola Lorenz Gai Fue quien se quedó Con esa captura Pero ojo Por ser el cuarto Cuarto Ya se la bajo John McVay Y compañía Cuarto y dieciséis Cuarto y dieciséis Estoy solo Dos contra uno La presión Otra vez Y Jared Goff El pase es incompleto Vamos Vamos La tenemos En la treinta y dos De los Rams Aquí es para que saquemos puntos Y ya pongamos este partido En la congeladora Uy Dalton King Pensé que había hecho La recepción Por un segundo Se la quedó En tercer y seis Vamos con Nick Foll De cuarenta y cinco Yardas Confío en que Fogg lo convierte Confío en que Fogg lo convierte Cuarenta y cinco Yardas Tiene la dirección Y claro que tiene La distancia Veinte a tres Cuarta y dos Y los Rams Se la van a volver a jugar Esta vez corriendo Con Kame Iker Y de milagro Lo consiguió De milagro Lo consiguió Pero bueno Son tres posesiones Así que vamos con calma Hay que permitir Yardas No puntos Mientras se mantenga El reloj Corriendo Nosotros contentos Con esa estrategia Nosotros contentos Con esa estrategia Casi interceptado Ese pase Ya para sellar El partido En cuarta y veinte Se van a quedar Cortísimos Ya nada más Tenemos que Hincar Tenemos que entrar A hincarnos Ahora sí Tenemos que entrar A hincarnos Ahí está El taclo segurito Esperarlo en el primero y diez Porque ahí tenían que llegar ellos Diecisiete puntos de ventaja Nos hincamos tres veces Y nos regresamos A Boston Después de estar Dos partidos seguidos En Los Ángeles Con el triunfo Y rompiendo esa mala racha Sean McVay Lo lamento Está bien que llegaste A este Thursday Night Football Como el mejor equipo De la NFC Pero les robamos un triunfo Entonces en este episodio Para recapitular Salimos de la racha De tres De ratas consecutivas Nos metimos Una racha De cuatro consecutivas Y otra vez Rompemos esa mala racha Ganamos Veinte a tres Contra los Rams Muy buen partido Súper buen partido De la defensiva La ofensiva Hizo lo suficiente Vámonos entonces Al triunfo Con la victoria De regreso A Boston Recuerden Suscribirse Dejar su comentario Su like En este canal Y nos vemos En el próximo episodio Con los New England Pets ¡Suscríbete!